La bola otra vez para el Pocho, sacando la sobra de la línea, vamos a ver qué pasa con Alione. Podía progresar, el rechazo asalta a Alione, saca de cabeza Gais. Domina bien, buena manera de maniobrar de De Paul, viene Rodrigo De Paul. Atención, va De Paul, engancha De Paul el centro, es bueno, no llega nada Insúa. Toca bien, sin embargo, primero Zuculini, la trae De Paul, espera, abierto, carga Farinha. Este es Zuculini. Por la derecha viene De Paul, pase corto a Zuculini. Interrumpe, interfiere Pichudo, juega, pelota para De Paul, avanza De Paul, corta, rasga, otra vez Farinha. La apertura es interesante para Rodrigo De Paul, por el medio acompaña Vieto. Van los tres chiquilines de Racing, Farinha, que quiere Vieto, metió la diagonal, no lo vieron. Farinha que va corta Insúa, muy aplicado en la marca, no puede ser Rossi, sin embargo, aparece De Paul con la jugada personal. Atención, va Rodrigo De Paul, el centro es bueno, gira Prato, buena embarcación de Kais. Intentando, pero otra vez Vélez, si no puede. Ahora sí con Cerro. Pasaba Papa, corta De Paul, la contra es lo de Racing, lo tiene que hacer bien. Viene De Paul, la pone en profundidad para Zuculini, carga Luciano Vieto, se arrima la puerta del área Farinha. La pelota es de De Paul, el centro que va para la contibia del ataque Pichud. Protagoniza este momento del juego, De Paul, juega para adentro, otra vez con Agustín, no podía Leone, quería De Paul. Aquí llega Vieto, otra vez De Paul, jugando para Farinha, viene Vieto. Lácte, saca para Zuculini, este es De Paul, lanzamiento para Luciano Vieto, el que vuelve es en cabina. El Tano Imparato, cargo de todo en el móvil. Un crack el Tano. El centro de De Paul, partida en la devolución de Cebo Domínguez, otra vez De Paul. La puede jugar por el centro de De Paul, no va con la individual, lo persigue el compete, sigue De Paul, la profundizó bien, ahí está. A ver, tiene, no, espera, Farinha a la izquierda, pelota a la derecha, sin embargo, primero, se mete en el área para buscar esa pelota, Luciano Vieto. A la última línea De Paul, se la termina la cancha, fin de cerro, la apertura, pretendía ser buena, estaba atento, sin embargo, van a cortar el pase Pichud. Se pega Rodrigo, De Paul corre, Vieto, no puede... Tocaba Ortiz, se adelanta De Paul, por la línea De Paul, se le escapó a Papa, tres contra tres, tres contra tres, ahora son cuatro que defienden. Puede venir el centro para Farinha, corta Sabia, no puede, Farinha que va, rebote, está bien Vieto. Da la vuelta a Vieto, De Paul, así la tiene De Paul, le va a pasar por atrás Pichud. La pelota va a entrar para Pichud, no, jugó con el pase, salió él, siempre el pase adentro, va para Vieto, por arriba. A ver si cambia de color la historia. La vuela afuera para De Paul, otra vez para Pichud, sale para tomarlo Domínguez, corre. El pase por abajo de Pichud, aquí está De Paul, avanza De Paul, no podían con él, sigue De Paul, toca para Farinha, la devolución para... Aquí viene Rodrigo De Paul. Los golazos es De Paul, ¿no? Ahí va De Paul para colocar la pelota, atención, el centro que se cierra, el arquero a mitad de camino, se acaba otra vez Rejano. Lo mencionamos y le hizo una a San Lorenzo, ¿no? También, muy bonito gol. Va a levantar De Paul otra vez, atención, el centro está, el arquero sale, ganaba... Una venida, golpe de cabeza defensivo de Ortiz, cae la pelota para De Paul, gira De Paul, se escapó bien a Papa, atención porque entra Vieto, atención porque se viene Racing, el canche bien hecho, espera Farinha. La pelota atrás es buena la jugada. A ver... Chobillo izquierdo, el 32. Con ese pie fue que llegó. Arranca De Paul, atención con De Paul, viene para tomarlo de cerca, Papa, De Paul aplica el freno, no, de ninguna manera, sigue yendo al frente Repoll. De Paul que quiere escapar, que quiere ganar, juega atrás, cerca del área chica. El tiro libre de Rodrigo De Paul. La academia quiere entonar el grito sagrado El centro está rescaldando Experimenta el 19 que originalmente Marcador central, ya jugó de mediocampista central Y ahora va a jugarlo volcado a la derecha Indicaciones, perdón De su bel día para Centurión Se viene Ricky en su regreso A la pelota para Viento Principal razón por la que los dirigentes Le van a renovar el contrato a su bel día Están muy contentos con la promoción de los juveniles Bueno y Zuculini que tiene unos cuantos partidos en primera Está en el ranking Visitar Arsenal Muy bien, se viene el ataque de Paul Maniobra por este lado Rodrigo de Paul Filtra bien el pase para Fariña Salía para tomarlo de cerca y no podía de Sabato De Paul atrás ahora Corbala de campo, le recuerdo un gol en la hora frente a Estudiantes Sí señor, así estuvimos No hay falta Sale jugando bien Racing La pelota para Rodrigo de Paul Que fue de lo que más me gustó a mí, no sé comentarista que piensa usted Pero coincido también Muy bien, muchas gracias, se viene de Paul El centro de De Paul para Zuculini Y sabe, no todavía, ¿no? No, todavía no Allí va De Paul profundizando Opsay de Cámpora Viento La va cambiando bien Viento para De Paul Se viene la academia a buscar del primero Escapa bien por afuera De Paul El centro, espera Cámpora se mete Centurión Con la pelota De Paul El centro Sacó Opsay de Cámpora Con la pelota de Los Águas Cámpora Con la pelota de Los Águas Gracias.